Estamos con Las Mundas, que también son parte de esta feria del libro, y la propuesta Leyendo a Contar. ¿De qué se trata? Leyendo a Contar, un cuento con todo el cuerpo. Se llama La Propuesta. No es solo a escuchar, sino es a ver, vivenciar, a jugar con un cuento. Entonces son dos payasas. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. La Cericienta. La historia se llama La Cericienta, que es el personaje de La Cericienta, pero es una adaptación y una nueva versión que creamos nosotras. Claro, de La Cericienta. Claro, esta se llama La Cericienta, de Ser y Sentir. Bueno, así es. Y bueno, sacamos un poco de lado a la historia clásica del príncipe, de este amor romántico que el príncipe la va a rescatar. Y bueno, ella toma como la aposta, y bueno, es un personaje que tiene mucha libertad y que le encanta bailar y viajar. Esa es la síntesis de la obra. Sí. Así que hay una narradora, hay un personaje y hay un montón de personajes que van apareciendo para ayudar a contar el relato. Nos parece súper importante porque siempre decimos, somos una compañía local que estamos apostando a vivir y a trabajar del arte, de nuestro trabajo. Así que son un montón de horas invertidas para programar, para crear, para ensayar y para dar lo mejor, somos una compañía con perspectiva de género, no desde un lado cerrado, fundamentalista o no teman, sino de poder pensar otros mundos posibles. Así que nada, estamos muy contentas de ser parte de esta programación. Florencia, en minutos nada más vas a ser parte de la Feria del Libro. En principio preguntarte cuál es la valoración del contacto con la gente, si has podido recorrer, qué viste. Estoy tratando de recorrer, está difícil, porque la verdad es que estoy haciendo mucho cariño. Así que nada, siempre es súper gratificante. Me encanta venir a la Feria del Libro, me encanta dar apoyo a venir a Jumim, que a veces, viste que en Provincia de Buenos Aires se centraliza todo en la costa o en Capital Federal, así que poder venir acá para mí, nada, es un placer y gracias por la invitación. Bueno, y abordar un tema que generalmente abordás en tus libros, ¿no? Sí, temas de género, temas de desigualdad, Decididas, que es mi tercer libro, también aborda un poco de neurociencia, así que me metí de lleno en lo que tiene que ver con la ciencia al servicio de repensar la estructura social y, bueno, vamos a tratar de seguir educando. Educando para lograr ese cambio que se busca desde muchos sectores, que a veces cuesta, que a veces hay retrocesos, que a veces hay avances, pero que hay que trabajarlo todos los días. Sí, exactamente, hay mucha resistencia todavía a repensar estas cosas, es una resistencia previa, ¿no? No te escuchan, pero ya saben que vas a hablar de temas de desigualdad. Sin embargo, cuando la gente se abre, la escucha y se abre a entender estos temas, se identifica, porque se da cuenta cómo atraviesan estos temas la vida diaria y ahí ya bajan la guardia y el diálogo se hace más. Ameno. ¿Qué mensaje o con qué idea querés que se vayan quienes te escuchan? Con la idea de que la reeducación social es el camino. María Semilla acaba de terminar tu participación aquí en la Feria del Libro. ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo te fue? ¿Qué te llevas? Me fue espectacular, qué decirte, feliz, orgullosa, para mí es un honor que la gente de mi ciudad me venga a apoyar así y muy feliz también la organización, todo salió como esperaba. ¿En una sala colmada? En una sala, a salón lleno, sí, a salón lleno. Muchas gracias. María, ¿cuál es un poco el mensaje, lo que te gusta que le quede a cada uno de los que participan de tu charla, de tus, bueno, de tus trabajos? Bueno, te voy a responder con el título de mi libro, todas las respuestas son correctas. Lo que quiero con esto es mostrar que cada persona tiene una manera distinta de percibir, de comprender y por lo tanto es de expresar y que hay que aceptar las diversas formas de comprender el mundo y bueno, de eso se trata el libro. Bueno, los nenes, enganchadísimos. Y los adultos también, tanto para adultos y para adolescentes y para niños. Bueno, me decías al principio que es un orgullo vivir esto en tu ciudad. Como artista, ¿qué te parece la Feria del Libro? ¿El rol que han tenido los artistas locales? A mí me pareció espectacular el nivel de artistas que hubieron, la organización. Me dan muchas ganas de que el año que viene me vuelvan a invitar. Con eso te digo todo.